El Jueves Santo tenemos música clásica por los caminos del vino, es un ciclo maravilloso que comenzó el 13 de abril hasta el 21 de abril y en esta oportunidad, como llevamos 7 años y medio de gestión, se pudo llegar acá al departamento de Tunuyán, que es difícil. El sábado comenzó este ciclo y estuvo en la bodega Salentine, que también pertenece al departamento de Tunuyán, y el segundo espacio es en nuestro auditorio. Así que, en primer lugar, agradecer de poder tener este ciclo que es, no sé, te alimenta el alma, es una música clásica que yo, uno cree que la gente acá en Tunuyán hay gente que no le gusta y realmente hay mucha gente que le gusta, pero las posibilidades que a veces no tenemos, porque esto se realiza en Mendoza, en distintas bodegas, en teatros, que no tenemos el acceso para poder llegar, ahora está en Tunuyán, en el lugar, porque es en el auditorio donde tenemos toda la técnica y todo lo que corresponde. Va a ser un cuarteto de trom, de todo lo que es instrumentos de viento, trombón, trompeta, vamos a tener percusión, batería, cuerdas. Dentro del calendario provincial de música clásica por los Caminos del Vino, que dio inicio ya el 13 de este mes, el día 21, el domingo 21, vamos a recibir un cuarteto de guitarras, el cuarteto Ecos, en el Cine Teatro Real Municipal de la consulta, donde vamos a, aparte, vamos a complementar el espectáculo con algunos grupos locales, como para darle más realce al evento. Bueno, para el día viernes se realiza en el predio del Cristo Rey, el Vía Crucis, el tradicional Vía Crucis del Viernes Santo, que termina a los pies del Cristo Rey con música clásica por los Caminos del Vino. Luego, el día sábado, se realiza la Feria de Vinos en calle La Prida, en la ciudad de Tupungato, a las 20 horas, y el día domingo, la Feria de los Artesanos.